La Policía de Tuluá anuncia el fortalecimiento de la Fuerza Pública con nuevas incorporaciones y recursos para luchar contra los delitos de alto impacto en la ciudad. El Intendente Rodrigo Vargas, comandante encargado de la estación de policía, anunció las nuevas estrategias que están adoptando la institución gracias a los recursos de talento humano y motorizadas que han recibido. Particularmente aquí en el municipio de Tuluá, hoy por hoy tenemos la oportunidad de contar con el apoyo que nos ha brindado el señor comandante de departamento. Tenemos unos grupos motorizados para hacer unos planes especiales, de la misma forma nos han enviado aquí en el municipio de Tuluá un promedio de 30 unidades, obviamente para fortalecer el modelo y actividades que se están realizando puestos de control, se están realizando puestos fijos en algunos sitios determinados, donde según la estadística y la comparación al año inmediatamente anterior, pues donde se han presentado los hechos, obviamente que entrañan lo que es el trabajo de la Policía Nacional y lo que van en contra de la convivencia y seguridad ciudadana. Las estrategias se encuentran enfocadas en generar un impacto en los sectores donde se han presentado mayores casos delictivos. Particularmente las comunas que estamos afectando más con los diferentes planes, es la comuna número 3, lo que es la comuna número 7, lo que es la comuna número 8, que particularmente es donde se presentaron más hechos que atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana en materia de seguridad, en los delitos de hurto, en delitos de lesiones personales, en el delito de más alto impacto, obviamente contra la vida. Entonces es importante el trabajo que se está realizando, obviamente para garantizar la seguridad aquí a todos los habitantes del municipio de Tuluá. La policía invita a la comunidad a denunciar cualquier caso que consideren extraño o sospechoso cerca de sus residencias. La invitación más importante para la comunidad es denunciar. Tenemos 25 líneas de emergencia, tenemos obviamente unos números de comandantes aquí de comuna, unos números de comandante de estación, su comandante de estación, obviamente para que la comunidad llame, no se quede callada, denuncie. Es importante que la gente tenga ese hábito porque muchas veces uno llega al entorno donde normalmente uno trabaja o uno reside y ve un comportamiento anormal. Se queda uno callado, gente sospechosa, gente en carro, gente a pie, muchas veces la gente deja de informar y ahí es donde suceden hechos obviamente que son lamentables. Entonces la invitación a la comunidad es a denunciar todo hecho, que vea a la gente anormal obviamente en el municipio y de esta manera obviamente le podemos garantizar la seguridad al municipio de Tuluá. Siempre he dicho que cuando hay una policía, una administración y una comunidad en Granada, créame que la seguridad obviamente se va a ver reflejada en los diferentes municipios. Se espera la ayuda de la comunidad en la oportuna denuncia para garantizar la seguridad ciudadana en el municipio. Gracias.